Desde un comienzo yo tuve en mente que debía tener un plan alternativo. Yo digo, pero ¿por dónde poder entrar? Y sin que sea sorprendido por los emaratistas. El razonamiento lógico es, bueno, por el subsuelo. Llamo al Montesinos y les explico. No una operación de tipo militar o tradicional, sino utilizar estas técnicas de ingeniería y ahí colocar los explosivos y sorprender a los terroristas. Cuando le insistía en que se retirara él, Serpa dijo, ¿irme a dónde? Váyase a República Dominicana, a Berlín o a La Habana o a algún sitio a Suecia a continuar su propaganda política, su movimiento y salve la vida de sus propios compañeros. Y él me dijo, no he capturado una embajada para conseguir pasajes de avión. A nosotros nos decía, si hay un ataque militar, nadie sale vivo de acá. ¡Suscríbete! 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 Los comandos tienen que acabar su operación con la explosión en la puerta principal en 8 segundos. Constato efectivamente que hay 8 segundos desde el momento que ingresa hasta que se produce esa explosión. ¡Vamos! 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 ¡40! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 26! ¡Vamos, 26! Solo uno de los 72 huertos sobrevive. Cada rebelión es matada. ¡Vamos, 20! ¡Vamos! Señoras, en el Perú no vamos a aceptar terrorismo, En el Perú vamos a fundamentar los principios de la democracia y le hemos dado un ejemplo a la comunidad internacional que no se debe permitir el chantaje de los terroristas, que no se debe ceder. Gracias por ver el video.